Me gusta saludarles, bueno, estamos ubicados en un punto de la capital donde normalmente los hermanos venezolanos y otros migrantes se reúnen para hacer algo económico y luego seguir la ruta migratoria. Sin embargo, la problemática que se vive en la capital, y usted ha visto ya los centros de salud, hospitales abarrotados, debido a pacientes que buscan atención médica, debido a la contaminación que hay en la capital, no solo a ellos les está afectando, también a nuestros hermanos venezolanos, quienes solicitan ayuda para poderse trasladar directamente hasta la frontera de Guatemala, para así poder seguir su camino hacia los Estados Unidos. Mi amigo, buen día, ¿cuál es su nombre? Miguel Ángel Burgos. Miguel Ángel, bueno, le consultaba, bueno, estuvimos hablando de extracámara bastante tiempo, le consulto, ¿les está afectando a ustedes la gran contaminación? ¿Vemos que uno de sus familiares está con enfermedad? Sí, mi esposa también tiene cuestión de tos, pues, y hoy definitivamente, hoy salimos para Ciudad Mujer, ahí la van a darle consulta, pues, consulta médica y veremos qué solucionamos ahí, pues. ¿Ustedes lo que piden es ayuda para poder salir del país y seguir con la ruta migratoria? Sí, oye, te diré que sí, puede ser, y se le agradecería bastante, pues, si está en sus manos, ayudarnos, bienvenido sea, pues. ¿Hace cuántos días están aquí en Tegucigalpa? 15 días. Tenemos 15 días acá en Tegucigalpa y, bueno, echándole pichón, pues, como se dice, pues, nosotros los venezolanos somos las personas que no nos quedamos, pues. Estamos acá y, como dice, pues, buscando la manera de salir de acá, pues, y trabajando, pues, humildemente para seguir nuestro camino. ¿Cumplir nuestro sueño? Cumplir nuestro sueño americano. Le consulto, bueno, acá son varias familias. ¿Cuántos niños, cuántos adultos, cuántos son por todas? Somos tres adultos y dos niños, un adolescente y un niño. ¿Es la que está ahorita enfermita, es la esposa o quién? No, es mi hija, tiene 15 años, 16 años, cumplió el sábado, el lunes, 16 años. ¿Ha tomado algo para el tema del pecho? Sí, ha tomado, pero no le hace nada, pues. ¿Es la atención médica? Sí, atención médica, como le estoy diciendo. Hoy vamos para Ciudad Mujer a ver qué nos recetan, le recetan algo ahí sobre eso, pues. Ok, perfecto. Bueno, ahí están ellos, miren. Y como ellos, hay muchos venezolanos que piden ayuda para poder salir del país. Esto por la alta contaminación y otra para seguir su sueño, que es llegar hacia los Estados Unidos. Salen de sus países por los problemas que todos sabemos. Y que sin embargo ellos, vemos que están con esta especie de champas, por mientras ellos ajustan algo de dinerito. Y posteriormente, pues, siguen su ruta migratoria. Sin embargo, ellos están solicitando la ayuda del gobierno para poderse trasladar porque están también saliendo afectados por el tema de la contaminación que hay en la capital. Las imágenes son de mi compañero Jorge con ustedes, Estudios Principales.